...tan grande que pueden tener. Diga, cuéntame. ¿Cómo le voy a contar eso? Es que yo quiero saber, pues, mi amor. Bajó en todos los ramos, matemática, castellano. El viernes tiene plazo para traer la firmada. Los 80, quinta temporada. Este domingo, después de TV13. Para pequeños servicios, una gran colección. Colecciones Las Últimas Noticias presenta Camiones de Servicio Escala. 15 réplicas que destacan por su gran diseño. Remolque de Autos, Pulpón Policial y muchos más. Todos los miércoles con las últimas noticias hasta $3,490 pesos. ¡Eh! ¡Caballito, papá! ¡Caballito! ¡Ya, por caballito, papá! ¡Caballito!